Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva skin Esta vez se trata de la nueva skin que le han puesto a Vi Es Vi Rafe o Raidvis o no sé cómo llamarlo Bueno, en español sería algo así como Vi Corredora Suena un poco mal, seguramente no lo pongan de ese nombre Así que bueno, esta es la skin y vamos a empezar como siempre por los gritos de guerra Solo por las balas Me gusta tu sonrisa, es salvo a lo que apuntar Este no se escucha por lo que parece El baile Y la risa Vamos para que le veáis por la espalda Aquí estáis viendo al personaje Estáis viendo cómo se mueve Estáis viendo al personaje, ya lo he dicho Los auto-attack También estáis viendo la pasiva de la W Ya he visto los auto-attack y la pasiva Vamos a la Q Vamos a mover de nuevo al personaje Vamos a mover a Alistar Porque se veía muy poco La W Ah, de verdad la W era una pasiva, perdonad La E Como vemos, activan los puños Nunca sabrán que les ha golpeado Vamos a tirarlo por atrás Para que veáis la onda expansiva Ahí Torra rosita Otra E Y por último la R Vamos a tirar otra Q El recolo La recuperación Vamos a hacerlo de nuevo Y por último la muerte Hasta aquí esta skin Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Las recolo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.